¡Hola! ¿Cómo van todos? ¡Bueno! Bienvenidos una vez más al canal de Jancha, el canal de JanchaPlay ¡Ay! Mira lo que tenemos acá, estoy viendo algo raro ahí adelante y no sé qué es, pero... Bueno, eso no es lo que más me preocupa, lo que más me preocupa de todo esto es que esto es una carrera GTA y las carreras GTA no son muy buenas, no, 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 porque aquí te la pega la gente, te la va a pegar A ver, me quedo... ¡Oh! ¡Ay! Eso me pasa por... En realidad no quería ser malo, solamente quería tapar el hueco al hombre ¡Mira, mira, mira! Solo le quería tapar el hueco al hombre para que no tuviera por dónde pasar y nada más Cosa que, bueno, pues se estrellara a la derecha... ¿Esto cómo es? ¡Ah! Bueno, está bien, listo Aquí hay que pegar un salto de... ¡Brrrín! Y tenemos el punto y ahora, ¿cómo nos vamos a morir? ¿Cuántas veces acá? ¡Ah! ¡Qué suerte que no me morí! Eh... No me morí, no me morí, no me morí, no me morí... La saqué más o menos barata, ni tanto, porque ya los tengo ahí detrás ¡Uff! ¡Uff! Bueno... Me ha pasado este hombre... Ese es... ¿Cuántos somos? Somos tres jugadores... Y esto es dos vueltas... ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuyuy! Bueno... Tenemos que tener muy claro que cuando lleguemos al... Al... al loopingito de la rampita esa... Tenemos que hacerlo de primero... De primero porque... La meta... La meta la vamos a tener enseguida... Después de ese... De esa... De esa rampa... así que bueno no sé cómo vamos a hacer pero a este hombre no lo tenemos que pasar acá complicado 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 no sé me parece que no vamos a poder tenemos que caer vivitos paraditos y si no nos jodimos nos jodimos nos jodimos nos jodimos no nos ganó chicos voy a terminar segundo porque la metas ahí nomás bueno encima me pegó un segundo o tercero puede ser bueno no chicos pues he terminado segundo que se le va a hacer así que nada si les ha gustado la canalita dale like suscribanse nos vemos en un próximo videito chao y